Hablando de las fichas en el municipio, arquitecto, cuéntenos un poquito cómo está esta situación. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues es una segunda etapa de esta administración. Aquí el señor presidente, el señor José Antonio Arámbula, nos ha instruido a varias áreas para hacer un reacomodo y agarrar un segundo aire, como él así lo manifiesta. La administración ha sido una administración que ha venido trabajando de una manera ardua, usándonos siempre en las encomiendas que teníamos algunas de las personas que hemos sido reubicadas en las siguientes áreas. Él nos pidió que estuviéramos dispuestos a este cambio para poderle dar esa sinergia a las diferentes áreas y poder entonces hacer un segundo aire y terminar con toda esta administración sirviendo a la ciudad de la ciudad. Bueno, arquitecto, también por ahí nos llega el rumor de que, bueno, pues en esta época ya de elecciones, de destapes, acomodándose las fichas en todos los partidos y también, pues incluye acción nacional. Nos enteramos de que está buscando la presidencia municipal de Jesús María. Arquitecto, ¿cuál es la perspectiva de esta situación? Bueno, la perspectiva de esta situación es, estoy, sí, analizando ahí las posibilidades, estoy en esa etapa. La verdad es que ya he estado, pues, haciendo lo propio para, una vez dado los tiempos en el partido, cumplir con los requisitos que éste establece y si el partido lo dispone, pues estamos para también trabajar en este nuevo proyecto. Arquitecto, de quedar ya en la elección interna contra Adolfo Suárez, ¿qué tiene el arquitecto Noemata que no tenga Adolfo Suárez? Bueno, mire, yo creo que todos los militantes del partido tenemos las mismas oportunidades, creo que el partido es un partido democrático, donde nos brinda las mismas oportunidades. Sin embargo, pues hay ahí un piso parejo para todos, donde todos tendremos que cumplir con los requisitos que establece el partido y entonces trabajar mucho en convencer a la militancia, que la militancia defina con quién tiene esa simpatía y entonces salir nosotros, unidos, la verdad es que soy una persona que estoy abierta siempre al diálogo con todas las fuerzas políticas dentro del partido y entonces llegar a los consensos y a la sinergia necesaria para tener la simpatía de la mayoría de mi partido y que me pueda apoyar en determinado momento. Arquitecto, bueno, definitivamente primero viene la interna y luego viene la externa. ¿Quién es Noemata Atilano? ¿Qué les diría en este momento, lejos de estar ya en elecciones, pero empezamos a conocerlo? ¿Quién es el arquitecto Noemata Atilano? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Con quién convive? ¿Quién es? Bueno, mire, soy un ser humano, igual que las demás personas, con grandes ideas, con un entusiasmo por participar por el beneficio de mi ciudad, donde yo vivo. Yo no soy el canario de aquí de Jesús María, tengo ya viviendo en Jesús María prácticamente 16 años. A mí una crisis financiera que nos pegó en todo el país me dio la oportunidad de venir a vivir a Jesús María, la verdad es que lo veo como una oportunidad, y Jesús María me ha dado esa oportunidad de crecer en forma personal y en forma profesional. Entonces, ahora mi interés de buscar una participación es regresarle a Jesús María lo que yo he recibido, Jesús María es la gran oportunidad que me ha olvidado de progresar en lo personal, en lo familiar. Soy un hombre casado, tengo una familia, prácticamente el año que entra cumplo 25 años de casado, tengo dos hijos, dos hijos universitarios. Entonces, pues creo que estoy en la etapa de mi vida, donde tengo la fuerza física, emocional y mental y todo el apoyo de mi familia para lanzarme a un rector a este tipo. Arquitecto, ¿cuál es el problema más grande de Jesús María y cómo lo solucioné? ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, mire, hay varias áreas de oportunidad para Jesús María donde podemos mejorar. Si bien es cierto es que ha sido una administración muy dedicada a ir reerradicando los problemas que estaban en Jesús María Latentes, aún continuamos con problemas que no es fácil atacarlos en poco tiempo. Son problemas que se tienen que resolver a mediano y largo plazo. Yo creo que hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Hay cosas que se están haciendo bien en la administración que hay que darle continuidad. Y esas cosas no hay que abandonarlas. Pudiera decirle el tema de la cultura, el tema de invertir en el deporte, el tema de invertir en el desarrollo humano que ha sido un tema prioritario para nuestro alcalde. Ese primero hay que darle continuidad. En el tema de los problemas, de las cosas que nos aquejan, hay que estar conscientes. Ya se está atacando, pero aún todavía hace falta resolverlo. Es el tema uno, el agua. La verdad que no es un problema de ir a abasto. No es un tema propio, es un tema universal. Hay que optimizar el recurso del agua y por lo tanto, pues Jesús María es una zona, estamos dentro de una zona semidesértica, igual que la mayoría del Estado. Entonces, el agua no es un recurso que nos abunde, sino que es un recurso que hay que aprender a optimizar. Todos, gobierno y sociedad. Entonces, primero que nada, modernizar nuestros sistemas de extracción, nuestros sistemas de distribución, ahorrar energía en esos procesos, para entonces poder tener el mayor abasto y la mayor cobertura de la ciudadanía. Todavía estamos en una etapa, yo creo ahorita, de arranque apenas de resolver ese problema y, siendo honesto, es un tema que va para mediano y largo plazo. Sobre todo, esto se ve incrementado el problema por el crecimiento de la ciudad. Jesús María es una zona atractiva para el crecimiento, el desarrollo inmobiliario. Viene cada vez teniendo una tasa de crecimiento mayor a la media nacional. Entonces, esto nos hace tener una mayor demanda de recursos, sobre todo para el uso público urbano. Si bien es cierto, no tenemos tan fuerte el problema para el uso industrial del agua, pero sí tenemos ahí una parte importante del territorio municipal en el sector agropecuario, que es un sector que quizás es el que más consume el agua y donde hay que ir buscando la modernización del campo en los sistemas de riego. El agua es un municipio que tenemos mucha, mucha productores de leche, ganaderos ahí sobre todo, y para producir la leche se requieren de muchos litros de agua. También es otro tema ahí que hay que trabajar con ellos para ver cómo se puede lograr la optimización de este recurso. Entonces, hay que hacer varias acciones, varias estrategias para llegar a resolver el problema del agua. Es un problema importante. Otro problema que tenemos, bueno, lo vivimos y se ha acentuado mucho estos dos últimos años. Si bien es cierto, la lluvia es una bendición que nos da por ahí la madre naturaleza, pues también es cierto que la lluvia nos genera problemas, sobre todo de maltrato de los pavimentos, sobre todo de pavimentos falden. Entonces, es un tema que se le ha estado invirtiendo, pero como ha estado la lluvia, pues insistente en estos dos años, la verdad es que es una gran cantidad de metros cuadrados que tenemos en el municipio de pavimentos. Algunos que no se les había metido mano en muchos años. Y bueno, esto ha sido un tema que la ciudadanía lo ve como un problema que tenemos que atender, que estamos atendiendo y que, bueno, va a haber quedado en continuidad, seguir un esfuerzo permanente en el tema del mantenimiento de las viabilidades. Y otro problema, también muy fuerte, es el tema de la seguridad pública. Yo creo que también es un tema nacional, es un tema estatal, es un tema municipal. Si bien es cierto, en días pasados salieron unos indicadores que nos dicen que hay una percepción de la ciudadanía que ha venido mejorando esto, pues no debemos de ya sentarnos y decir, bueno, pues ya no pasa nada. Hay que estar conscientes que es un tema que hay que trabajar. Pero yo digo que no solo en las actividades de atacar a la delincuencia, sino más bien de prevenir. Por eso creo que ha sido muy importante la labor del alcalde en invertir, sobre todo en el tema de la cultura, en el tema del deporte, en buscar que los jóvenes no sean inducidos o sean atraídos por la delincuencia organizada. Entonces hay que prevenir y eso también nos va a dar un resultado a mediano y largo plazo. La coordinación con el mando único estatal. Hay por ahí un nicho que creo que es el que hay que ir afinando, pienso, con el gobierno estatal. Con el mando único, si no se ha dado muy buenos resultados en el tema de los grandes delincuentes, los temas de seguridad pública de mayor problemática, como puede ser el ataque a los distribuidores de drogas o a los secuestradores que se han visto muy buenos resultados en el Estado, pues tenemos el problema a lo mejor de la falta del policía de cercanía con la población. Ese policía que antes estábamos acostumbrados a que estaba cerca de nosotros, en la esquina, y que ahora, bueno, pues nos está haciendo falta. Ese vacío que creo que es el que nos está haciendo falta, hay que irlo trabajando, hay que ir viendo las estrategias para resolver ese tema. Es un tema pendiente que se tiene, no solo que sumaría, sino creo que todos los municipios del Estado y del país, este, con la ciudad. Arquitecto, hay un tema muy importante en este momento. ¿Cómo se ven las elecciones en este momento, no solo en México, en Aguascalientes? ¿Viene una elección importante en los municipios? ¿El distrito? Bien, es un momento histórico, es un momento, no se había dado el que se hubiera ido para atrás la resolución de una elección, había dado, hay la gran oportunidad ahí de, en este caso, pues bueno, nosotros, nuestro gobierno se ha emanado en una institución, partido político, y se da la oportunidad de salir, de convencer a la ciudadanía, este, de que somos una buena opción y recuperar ese distrito para nosotros, hablándolo ahí desde el tema de vista partidista. Este, si es una elección, creo, no es fácil, la verdad es que lo que dicen las estadísticas es que cuando ha habido una nueva elección, este, que se rechaza a una anterior y hay una nueva, que normalmente quien había ganado la elección la gana y la gana por un margen más amplio. Creo que ahorita hay la gran oportunidad, sobre todo en el Distrito 1, creo, en particular, Jesús María tiene una buena percepción de la ciudadanía de lo que está haciendo el gobierno municipal en manera de dirección nacional, y que creo que eso puede ser una gran pauta para que la ciudadanía, pues, emita más adelante su sufragio, y obviamente ellos tienen la libertad de hacer su análisis personal y de elegir quién es la mejor opción. Creo que nosotros estamos trabajando desde este gobierno en brindar un muy buen servicio a la ciudadanía, en hacer nuestro mayor esfuerzo, y entonces así poder atraer esa simpatía con la ciudadanía. ¿El lema de Noel Mata a Tilán, Jorge? Pues, mire, no hay un lema como tal ahorita, pero yo creo que Jesús María tiene la gran, gran oportunidad de convertirse en el corazón de la zona metropolitana de Bosque Lentes. ¿Arquitecto, nos gustaría terminar con el Ciboy? Estamos en eso, la verdad es que estamos haciendo todo lo necesario para cumplir con los requisitos que nos marca el partido, y estar puestos y dispuestos en el momento idóneo para salir adelante con ese nuevo proyecto personal, si me interesa en lo personal, si estoy puesto, pero habrá que ser muy respetuosos de los tiempos que nos marquen todos los procesos electorales. Arquitecto, la verdad es que la entrevista, buen día, muchas gracias.